Hola a todos, hoy vamos a realizar los ejercicios de sintaxis de la prueba de lengua de la región de Murcia para el acceso a la universidad de junio de 2021. Las dos partes de las dos opciones. Recordaremos antes que hay que colocar como enunciado de nuestro ejercicio 2.2 sintaxis y a. Estructura oracional o b. Funciones sintácticas. No emplearemos abreviaturas al responder y en el apartado funciones escribiremos tanto el número de la unidad a analizar, la misma unidad y la parte de la oración a la que pertenece la función. Empezamos ya con la opción 2a, el lugar donde lo conociste siempre será un remanso de paz para ti. En esta opción basta con indicar que se trata de una subordinada de relativo, aunque sepamos que tiene antecedente, es especificativa y funciona como complemento del nombre lugar. Nuestra respuesta es la que aparece en verde. Oración compuesta por una principal, el lugar siempre será un remanso de paz para ti, de la que depende una subordinada de relativo donde lo conociste. No es necesario indicar que tiene antecedente, es especificativa y funciona como complemento del nombre lugar. En el apartado b del ejercicio tenemos que indicar las funciones de el lugar, lo, siempre un remanso de paz. Y aquí va a aparecer nuestra respuesta, el lugar sujeto de la oración principal, lo, complemento directo de la subordinada, siempre complemento circunstancial de tiempo de la principal, un remanso atributo de la principal y de paz complemento del nombre remanso. Vamos ahora con la opción 2b, aunque en la evau solo tengamos que optar por una. Aquí tenemos una oración compuesta por una principal, no sufrió ningún daño grave en su cuerpo y una construcción concesiva, aunque su accidente fue espantoso. En verde aparecerá nuestra respuesta. Aunque sepamos que las construcciones concesivas siempre son adjunto periférico o complemento oracional, este dato de momento no es necesario aportarlo. A continuación hay que indicar las funciones oracionales de, aunque, su accidente, espantoso, ningún daño grave en su cuerpo. A lo que responderíamos así, aunque, nexo, su accidente, sujeto de la construcción concesiva, espantoso atributo de la concesiva, ningún daño grave complemento directo de la principal y, en su cuerpo, complemento circunstancial del lugar de la oración principal. En definitiva, nos fijaremos bien en los elementos a analizar para no equivocarnos y no emplearemos abreviaturas. Muchas gracias y hasta pronto.